La mañana del domingo 26 de julio fue encontrado el cuerpo de la magistrada de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en Zacatecas, Ana María Mujica, en una casa de campo en Aguascalientes. Fuentes oficiales de la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes confirmaron que en la casa de campo ubicada en la comunidad de Valladolid, municipio de Jesús María, también se encontraba el cuerpo de uno de los hijos de la magistrada. Agregaron que el cuerpo fue encontrado alrededor de las 10 horas del domingo por otro hijo de la ahora oxisa con huellas de violencia. NTR Televisión